Las prestaciones crediticias del Banco del Tesoro a los distintos garantes del aparato productivo de la Nación reflejan un crecimiento de 2.109% en el periodo interanual mayo 2017-2018 al avanzar de 367 mil millones de bolívares a 8 billones de bolívares en carteras dirigidas al desarrollo de la manufactura, el comercio, el turismo, la actividad agrícola, la construcción y otras. Este contraste favorable es resultado de la aprobación de 7 billones de bolívares en los mencionados financiamientos que dinamizan la economía a través del arduo trabajo de las empresas, emprendimientos y la generación de empleos directos e indirectos. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución.